Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más en Interleaks Hoy os traigo un videito en el que vamos a estar dando nuestras primeras impresiones Acerca de Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp Dentro de, por supuesto, nuestra queridísima Nintendo Switch Soy consciente de que este juego ha salido unos días, pero no he podido grabar antes Lo siento chavales, hoy tenéis el vídeo pues Dando mis primeras impresiones acerca del videojuego Además es un juego que me encanta porque lo jugué en su momento en Game Boy Eso sí, hace muchísimo tiempo por lo que no me acuerdo absolutamente de nada Muchísimas gracias a Nintendo por la game para poderos traer este tipo de contenidos Y bueno, próximamente a lo mejor hacemos algún videito más Aparte de este, acerca de este videojuego Como siempre chicos y chicas, espero que dejéis vuestros comentarios en la cajita de comentarios Acerca de este videojuego, si lo tenéis, si lo queréis, si no os interesa el porqué Y como siempre también os invito a que dejéis un gran likeazo, que os suscribáis si no lo estáis Activen la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que vayamos subiendo Por supuestísimo, hacéis miembros del canal aquí en nuestro canal de YouTube Para apoyarnos un montonazo o con Amazon Prime o Twitch Prime en nuestro canal de Twitch Sin más dirección, vamos a ver qué tal está Bueno pues ya estamos aquí en nuestra queridísima Nintendo Switch Vamos a iniciar Advance Wars 1 y 2 Reboot Camp Pues a ver, a ver qué tal está Y pues ya sabéis que ha tenido un problema este videojuego y por eso no ha salido antes Vale chavales, pero ya lo tenemos por fin con nosotros Ya podemos jugarlo después de tanto tiempo Esta franquicia vuelve a Nintendo con un remake, remastered Pues trayéndonos estos juegos de vuelta Esperemos que próximamente tengamos también pues este videojuego Chicos, vamos a ello Bueno, en primer lugar pues tenemos un opening del videojuego Vamos a verlo chavales, vamos a aprovechar Ahí está La verdad es que el estilo artístico del juego mola bastante Me gusta mucho, parece anime literalmente Podrían hacer un anime de este juego ¿Por qué no? Próximamente, quién sabe, ya sabéis con Nintendo Pictures Nintendo Studios Todo puede ocurrir chavales Recientemente hemos tenido la peli de Mario Quién sabe lo que pueden hacer De aquí en adelante Ahí está Mola muchísimo, mola muchísimo el estilo Chavales, me encanta Genial Además, este rediseño De los modelajes y demás Mola bastante Asemejándose por supuestísimo mucho al original Y bueno, a ver qué tal Obviamente va a ser clavado Igualito A lo que tenemos en Game Boy Pero Obviamente con Una especie de remake con Todo rehecho desde cero Operación con tanques Ahí está Misión 1, chicos Vamos para allá Ok Un tanque media no Laz Va en serio Aún con todos nuestros efectivos Necesitaremos una estrategia perfecta Necesitamos una estrategia Impecable Pero ¿Qué es una estrategia en él? No hace falta que me lo explique Sé lo que es Vale No sé qué le he dicho Le he dicho que sí a algo Y no sé a qué La verdad O sea, no le he hecho ni caso Bien Vamos a ir full Full attack Chavales Full attack Vamos Vamos a Esto podíamos meter Ah, no solo podemos meterlos aquí ¿Verdad? Vale Esto solo lo podemos meter aquí Perfecto Yo creo que nos vamos a centrar En atacar al pavo este Eso sí Eh Sí, yo creo que vamos a centrarnos En atacar al pavo este Primero Ahí está Ahora Vamos a ir por aquí A ver, para ganar había que O vencer a todas las unidades O bien Eh Capturar el puesto Eh Este que no me acuerdo Como se llama ahora mismo Jaja Se me ha pierdado la pinza Chavales Eh Vale Yo creo que vamos a Descargarle Vamos a conquistar esto Ah, no podemos Vale Cuando hacemos eso No podemos hacerlo Vale No pase nada No pase nada Chavales Vamos a esperar aquí Ok Vamos a seguir Moviendo a las unidades Poquito a poco Fin del turno Astrofasar Lanzo con un contraataque Hacemos un nuevo Fortaleza Coral Vale Vale Se están centrando en Capturar las ciudades Y bueno También atacarme A mi Obviamente Pero perfecto De momento Vamos bien Vale Yo creo que vamos a Atacarles Vamos a atacarles De unísimo A todos Los que puedo atacar A ver A este Vamos a usarle Para atacar A este Vamos a quitarlos A este Que tiene peligro Es el que más peligro Tiene Vamos a quitarnos Los del medio Perfectísimo Y ahora nos centramos En atacar A los demás Esperamos Esperamos Aquí Esperamos Creo que aquí Ah no No podemos Ah con los tanques No podemos capturar Solo se captura Con estos Bueno Pues aquí Vamos a atacar A este Creo que le vamos a Reventar Posiblemente Ah pues no Pensaba que le íbamos Vamos a reventar No sé por qué Vale Siguiente turno Chavales Vamos a dejarlo Por aquí Vamos a esperar Aquí Siguiente turno Vale Capturan Esa ciudad A nadie le importa Aguantamos Aguantamos de sobra Ahí está Nada Esto está chisimo Chavales Ok Tenemos para hacer Un ataque especial ¿No? Algo así Realmente no lo sé A ver Poder Tus enemigos Pueden atacar Relatoriamente Con hasta 60 Potencia 60 más De potencia De disparo También ganan 10 potencia De disparo Y de defensa Vale Ahí está Hiperestrella Hiperestrella Potencia a todos ¿No? Y potencia Todas las unidades Ojo Ahí está Pues vamos a ello Lo que voy a hacer Es que con este Ah no puedo Vale Atacamos a este Uno por aquí Vamos a aprovechar Que tenemos La hiperestrella El poder Vamos a hacer Ah no Vale Vá 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 ¿Y esos que van en coche? Ah, vale, ¿qué es? Vale, son esos. Vale, vale, vale. Es que el coche de afuera es un poco raro. ¿Veis el coche este es un poco raro? Me rayé mazo con ese coche, la verdad. Vale, siguiente turno. Va a caer una de mis infanterías. Pero bueno, no pasa nada. El pavo este se pira a recuperarse. Creo. Vale. Bien, bien. Estos se van a ir. Hasta luego, compi. Gracias por servirnos. Bastante de chile el juego este. O sea, es un juego táctico. Mucho más táctico que Marian Rabbids, por ejemplo. No es del estilo, pero es mucho más táctico que este último. Que os he mencionado. Vamos a atacar a este. Vale. Atacamos a este. Otro menos. Este viene bien porque podemos atacar desde lejos. Esa unidad. Tienen defensa ahí, en la ciudad. Pero no pasa nada porque creo que con este le vamos a reventar ya. Creo. Sí, efectivamente. Hasta luego. Hasta luego, compañero. Tienen ahí un tanque arriba que no lo están usando. Vamos a descargar esta unidad de aquí. Porque como viene este por aquí. Vamos a aprovechar para adelantarnos un poquito. Ahí arriba. Vale. A este lo podemos atacar. Aquí no tenemos defensa en el río. Un poco Efe. Siguiente turno. Qué chulo. Qué chulo está, eh. La verdad. O sea, si os gustan los combates tácticos. Si os gustan este estilo de juego, chicos. Estilo Mario en Ravis. Si los juegos os han gustado, por ejemplo. O, por ejemplo, también el XCOM. Es mucho más simple que el XCOM, obviamente, este juego. Pero si os gustan este tipo de juegos, yo creo que es un imprescindible que no os podéis perder sin ninguna duda. O sea, mola muchísimo. Mola muchísimo. La Pants Wars. Vale. Vamos a movernos por aquí. No sé si atacar a este. ¿Puedo ver cuánta vida tenemos con este? Ah, sí. Lo pongo aquí. Fía de 10. Somos la misma vida. La misma vida que el tanque. Pero claro, el tanque nos revienta el tanque. Yo creo que vamos a atacar a este así. Vale. Con este vamos a atacar a este. Y vamos a dejar paso libre por la ciudad, creo. Le damos paso. Y ahora con el otro tanque vamos a pasar para reventarle a este. Ahí está. Oye, qué chulo el puente ese, ¿eh? Por el que pasan ahora. Otro menos. Ala. Nos quedan dos unidades suyas. Perfectísimo. Perfectísimo, chavales. Yo creo que le atacamos de una. Venga, vamos a atacarle. Vamos a atacarle, chavales. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Vamos a atacar. Obviamente nos iban a reventar, por lo que os he dicho antes. Pero bueno, vamos a atacarles. Les atacamos de unísimo, chavales. No pasa nada. Vamos al siguiente turno. El de arriba va a morir, yo creo. Y no es tonto, debería atacarme y reventarme. Bueno, esta va a morir. No pasa nada. No pasa nada, chavales. Estaba previsto, estaba previsto esto. Estaba previsto. Bien. Creo que desde aquí podemos atacar. Bueno, de momento no. Vamos a... Yo diría que ir de una por este. También. Vamos a aprovechar que podemos atacar. Ah, pues pensaba que se iba a quedar con un punto de vida. Digo, se va a quedar seguro que con un punto de vida. Pero no. No, así que voy. Por mí bien, oye. No, así que voy. Vale. Tenemos aquí arriba, que no la estáis viendo. Aquí a la izquierda tengo un pavo. Que lo he dejado solísimo hoy. Vamos a sacarle para que le veáis. Ya la estoy tapando. Y vamos al siguiente turno porque solamente le queda una brigada de tanques. Porque obviamente va a ir a por mi derecho a los que están más cerca de su base para que no la conquiste. Pero lo que no sabe es que lo voy a hacer igualmente. Porque se va a quedar sin absolutamente nada. El compa. Mira, de momento creo que le atacamos aquí de unísima. Venga, va. Lo voy a reventar un poquito ahora. Ahí está. No pasa absolutamente nada. ¿No puedo venir aquí? What? Bueno, pues atacamos con este. Venga. Claro, es que los tanques que tiene él, estos son blindados. Son mucho mejores que los míos. Ok. Tanque, es que lo que le pasa es que está blindado, chavales. Está blindadísimo ese tanque. Cuando la guerra nos traiga en nieve. Ojo. Ah, vale. Que está usando el poder. Tu poder lo está usando. Oh. Vale. Y el tema de la nieve, ¿en qué le beneficia a él? ¿Y en qué me perjudica a mí? Que haya nieve. Me ha dejado todo rayadísimo, la verdad. A lo mejor me puedo mover menos con la nieve. Puede ser. A lo mejor... Hago menos daño con la nieve, no lo sé. Tengo ni idea. El tema de la nieve, ¿el por qué? ¿A qué afecta la nieve? Que haya nieve o que no haya nieve. Ahora mismo no lo sé, supongo que esté haciendo menos daño. Tiene pinta. Tiene pinta de que esté haciéndole menos daño. Y que me puedo mover poquito, creo, ¿no? Bueno, con este tanque no puedo moverme mucho. Solamente puedo moverme por las cosas que no hay árboles y cosas de estas. Me voy a pegar aquí. ¿Juego? ¿Por qué no? Aunque me va a reventar a este pobre. No le he hecho nada de daño. Vale. Oye, está haciéndose el duro, ¿eh? El papuncio. El papuncio este se está haciendo el durillo, ¿eh? Vale, me va a atacar un tanque de suministros. ¿Ve? Un poquito. Un poquito de daño me ha hecho. Lo que no sabes es que la voy a reventar. Ah, no puedo atacarle ahí. Bueno. Pero ahora sí lo puedo atacar. Creo que ahora sí que le voy a reventar de una. Ahora sí que no aguanta. Vale. ¿Ya estaría? No vales. Ya tenéis dos opciones. A capturar la base enemiga. O bien, vencer todas sus unidades. Con cualquiera de las dos formas se puede ganar. Bien, victoria. Esa es. Bien hecho, lo has completado. Vale, te dan una serie de puntos. Rangua. Bueno. Bueno, chavales. Pues creo que vamos a ir dejando por aquí el Advance Wars. Me está gustando bastante más de lo que pensaba, la verdad. O sea, de por sí me gusta el juego. Pero no me llamaba tanto la atención este remake. Esta vuelta a Advance Wars. Pero la verdad es que jugándolo me está gustando bastante. Y seguramente vaya a engancharme off stream, fuera de vídeos, fuera de cámara, a este juego. Porque la verdad es que es bastante divertido. Me gusta mucho el estilo artístico. Y es bastante fiel al original en ese sentido. Y nada. 10 de 10, eh. O sea, es una maravilla. Próximamente os diré en mi cuenta de Twitter o en próximos vídeos más cosillas cuando siga jugándolo, ¿vale? Seguramente seguiré jugándolo fuera de cámara a este jueguito, chavales. Y nada. Espero que dejéis ahí en los comentarios si os lo habéis comprado, si estáis interesados en él, si no os convence del todo. Yo diría que les diéseis un try, ¿vale? Que les diéseis una oportunidad porque es la vuelta de una gran franquicia. Esperemos que después de este juego traigan más. Porque la verdad es que a mí me encantan los Advance Wars. Y pues para mí es una maravilla que traigan de vuelta esta saga, chavales. Vamos por mi parte. Dejad un gran likeazo que yo lo vea, suscribiros si no estáis, activad la campanita para recibir notificaciones de los últimos vídeos que voy a ir subiendo. Pues supuestísimo haceros miembros del canal aquí en nuestro canal de YouTube para apoyarnos un montonazo. O con Amazon Prime o Twitch Prime, nuestro canal de Twitch. Y más me despido. Nos vemos mañana con más y mejor. Y bye bye, chavales. Que descanséis. Chao, chao. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, bro. Ya que estás, no, pues me dejas ahí tu like, tu comentario y suscríbete, güey. Suscríbete ya. ¿Quieres que sea de Interleague? No, 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 no ¡Gracias!